Hoy lo han despedido, hoy en horas de la mañana murió en el Hospital del Tórax y todos los detalles aquí se los estaremos brindando en una multitudinaria caravana. Fue despedido este día el periodista David Romero, que en paz descanse y le repetimos nuestras condolencias para la familia, para sus compañeros de trabajo y también para todas aquellas personas que le tenían mucho cariño. Nosotros tenemos realmente que decirlo, mencionarlo. Es un día triste, el periodismo hondureño está de luto. Este mes de julio y el COVID, pues se ha llevado muchos seres humanos y entre ellos los periodistas hemos sido golpeados. Varios periodistas han muerto por esta pandemia que sin duda alguna nos duele. Hoy la partida también del periodista y colega David Romero Elmer. Más adelante le vamos a estar brindando todos los detalles de lo que sucedió. Ahí estuvimos dando cobertura desde muy temprano. Usted en especial, Mariela Arteaga, fue la encargada de dar cobertura al sepelio. Nuestro compañero Enrique Vázquez desde muy temprano pudo observar lo que estaba dándole seguimiento, declaraciones también de su esposa y toda su familia. A las 7.45 de la mañana de hoy falleció David Romero Elmer en el hospital del Tórax, en donde su familia, sus hijos, su esposa y muchos, muchas personas más llegaron hasta este centro asistencial para acompañar a la familia. Fue bien complicado. Llegamos con José Oseguera, con nuestro compañero Marlon también, a Radio Globo, precisamente donde elaboraba, donde era su director de Radio Globo. Y una consternación, Carolina, terrible. Terrible porque se te mezclan los sentimientos. Es bien difícil. Y entendemos, comprendemos el dolor que la familia de Radio Globo está viviendo en este momento. A sus 65 años, un hombre también con mucha fuerza, un periodista polémico realmente, David Romero, que tras estar dos semanas interno en un centro hospitalario, contagiado por COVID-19, pues lamentablemente perdió la batalla. Que en paz descanse, que le dio goce realmente. Y repetimos, fortaleza a su familia, que Dios les dé ese bálsamo que necesitan en esta situación difícil. Lo más difícil de esta pandemia, Mariel, para la familia, para sus seres queridos, para sus compañeros de trabajo, es quizás no haberle dado el adiós, como estamos acostumbrados aquí en Honduras. Mira, esto de la COVID-19 es terrible. Es triste. Porque ayer nos decían sus familiares que él presentaba una mejoría relativa. O sea, en comparación a cómo había estado, veían que tenía posibilidades de salir bien. Y Lidiet nos dio a conocer, cuando ella hablaba con él, sus palabras eran de sentimiento de David, reconcílese con el Señor David, manténgase en oración, levante si usted puede, porque así eran. Se trataban bien bonito. No sé si usted tuvo la oportunidad de verlo juntos. Fíjese que sí, una vez lo vi desayunando en un restaurante. Y me acuerdo que David se acercó y nos saludó con las personas que estábamos ahí, como todo un caballero. Nos saludó y como la felicito y como han crecido y siempre veo el programa. Y a la esposa realmente sí, se veía que él la amaba y ella estuvo con él hasta el último momento, apoyándole. Yo escuchaba las declaraciones que ella brindaba y me sorprendía porque ella mencionaba que David le había pedido un arroz con leche. Y ella se lo llevó. Lo complació en su deseo. Y realmente ella estuvo ahí, al pie de la batalla, incondicionalmente, luchando en su trinchera desde Radio Globo. Por él, lo sigue haciendo aún hoy y al pie de la batalla también apoyándole con esta situación difícil del COVID-19. Justo en este cementerio, pues se le dio el último adiós a David Romero Ellner, acompañado por muy pocos de sus familiares. Recordemos que estamos en un tiempo de pandemia, la COVID-19, pues obviamente Sinajer ha suspendido los entierros, los velorios. Los velatorios no se pueden realizar. Mira, el recorrido que hizo David hoy, el cuerpo, la caravana. Fue multitud de nadie. Fue grande, fue grande. Ya le vamos a mostrar esas imágenes. La gente lo acompañó. Y mira, más que salir en motocicleta, en el carro, es ese sentimiento que deja el ver la gente que lo saludaba, que saludaba, que le decía adiós hasta pronto en las calles, que salían de sus casas. Eso no tiene precio. Y eso se agradece. Mira, y es precisamente cuando iba saliendo de la caravana desde la morgue capitalina hacia Radio Globo, porque fue la primera estación que se hizo en Radio Globo, precisamente donde él fungía como su director en esta estación de radio y televisión también. Y también, mira, yo creo que David Romero deja un legado en los periodistas de esta nueva generación. Yo he escuchado muchos de ellos, grandes periodistas que se dedican a la prensa escrita, que hoy, a pesar de las circunstancias que están viviendo, aún así se levantaron y se fueron hasta la morgue capitalina para acompañarlos también hasta su última morada. Hoy lo pudimos ver, pudimos ver también el cariño que tenía la gente para con David Romero. Y bueno, y al final eso es lo que queda, el legado, lo que fue esta persona en vida realmente, el cariño. Hoy su familia se ha de sentir también muy orgulloso al ver estas imágenes, al observar cómo la gente quería también a David Romero. En esta multitudinaria caravana, yo creo que la familia, su mejor recuerdo en este momento es ver todo el cariño de las personas. Me llamaba mucho la atención también lo que mencionaba su esposa, que a ella le llamaban de diferentes partes del país y le decían, estamos orando, estamos orando, estamos orando. Y ella agradeció a todos aquellos que estuvieron también hasta el último momento apoyándoles. Ahí estamos viendo esta multitudinaria caravana que hoy salió desde la morgue capitalina, luego pasó afuera de Radio Globo, la cual también era su trinchera, Mariel, de todo periodista. Confidencial HN también pasó por Confidencial HN. Donde él era el propietario. Así es, también después de ello siguieron el recorrido hasta llegar al anillo periférico, tomaron toda la ruta del anillo periférico. Y quiero mostrarle precisamente un video que fue tomado en el anillo periférico, Mariel, y que sin duda alguna ahí se ve la caravana como era de gigantesca, de multitudinaria. Miren, motocicletas, vehículos, personas ahí presentes, muchos desde sus casas también pudo observar en la transmisión de HCH Televisión Digital, mostrándole sus condolencias y sus muestras de pesar a toda la familia de David Romero. Radio Globo no ha parado de transmitir desde las 7.45, precisamente Gustavo Blanco estaba al aire, ya había finalizado la emisión de noticias. Qué difícil realmente. Cuando Lidia te lo llamó, que había ya muerto David Romero, interrumpieron programación para dar la última hora, el último momento, precisamente allá en Radio Globo. Y desde ese momento, como medio de comunicación, obviamente, llegamos al lugar, pudimos conversar con él. Mire, con banderas, con globos, aplausos. Con su director de Control Master, de controles, que estuvo con él 10 años. La gente que trabajaba con David permanecía trabajando. O sea, eran realmente lo que nos volvemos siempre cuando somos compañeros de trabajo, una familia. La convivencia a diario nos hace ser una familia. A todos los compañeros de Radio Globo, pues un abrazo fraterno, de verdad. Nuestras condolencias, nuestra solidaridad para con ustedes. A los hijos, a los hijos que están, hoy se quedaron sin un papá, sin un padre, lamentando realmente lo que ha sucedido. COVID-19 ya deja, ya deja más de 900 muertos. Y el gremio periodístico, Mariel, se ha visto afectado a nivel nacional. En la zona sur han muerto periodistas, aquí en la capital de la república. Nosotros realmente también nos vimos afectados con la pandemia. Seguimos todavía porque es algo que se queda permanente y es bien complicado, es bien difícil. Y solo decirle a la gente, a la población en general, que se cuiden, que tomen todas las medidas, que el COVID no es un juego. Realmente es preocupante la situación que estamos viendo. María, ya... Fíjate que hoy escuchaba a muchos periodistas decir, yo no creía en esto. Y yo no creía, yo no creía, pero hasta que le pasó a mi familia, entonces yo lo creí y lo empecé a creer. Y eso es lo triste, que hasta que nos pasa y perdemos un ser querido, creemos en la situación y nos alarmamos y tomamos las medidas. Y después, o sea, somos como después del trueno Jesús María. Realmente hoy es el día para que usted, si no se cuidaba, si no tomaba las medidas de precaución, si no creía en el COVID, inicia a cuidarse. Y hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por las personas de la tercera edad que tienen su casa, hágalo por sus hijos que tienen su casa, por los menores que viven en su casa. Realmente todos estamos expuestos. Y yo recuerdo que al inicio del COVID decía, ah, es que solo va a matar a los que tienen padecimientos y son viejitos. Realmente no. El COVID... En América Latina fue totalmente diferente a lo que ocurrió en Europa. En Europa atacó a la población no queda. No tenían todavía, Mariel, los hospitales, la mejor tecnología en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene hospitales con la mejor tecnología, con los mejores médicos, los más preparados. Si así lo quiere ver usted. Y mire cómo está atacando. Y yo recuerdo, y le menciono eso porque al inicio se nos decía, es que solo se mata, solo mata a los viejitos. No, en Honduras no. No, en Honduras se ha llevado personas jóvenes, personas mayores, niños. No estábamos preparados como país para atender esta emergencia, esta situación difícil. Y no nos queda más que decirle a usted que se cuide. Ya esto es incontrolable. Ya todos somos sospechosos de COVID. Ya todos debemos de guardar el distanciamiento social de otra persona. No porque sea su amigo. Ya no se confíe. No porque sea su hermano. Porque sea su familia. Cuídese usted. Porque de esa manera nos vamos a cuidar todos utilizando la mascarilla. Y vamos a escuchar, Mariel, lo que hoy manifestaba la esposa de David Romero. Y diez de días lo escuchamos.